Hola, quiero recomendar dos libros de nuestra Academia Jurídica Nacional. El primero es La jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho, una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la Corte Constitucional colombiana. El autor es Juan Felipe Orozco Ospina, profesor de la Universidad de Caldas. Este libro se acerca de una forma poco usual a la jurisprudencia constitucional, en tanto se ocupa de una categoría que ha sido bastante resistida en los estudios jurídicos, que es la categoría de ideología, como una herramienta para que los abogados nos cuestionemos por qué aceptamos unos discursos y no otros, y cómo nos interpela la jurisprudencia constitucional. En general, el libro cuestiona la forma en que la Corte Constitucional se autolegitima y establece la obligatoriedad de sus propias decisiones. El segundo libro que quiero recomendar es Altas Cortes y Transformación Social, Desobediencia a las Órdenes Judiciales, de María Luisa Rodríguez Peñaranda, Daniel Jiménez y Fabián León. Es un libro editado por la Universidad Nacional de Colombia y se pregunta qué pasa después de la decisión judicial, qué tan eficaces son las sentencias de las altas cortes para transformar la realidad social, qué tanto contribuyen a emancipar a los grupos más desprotegidos. Y si bien analizan a las cortes como catalizadoras de las demandas sociales, entienden que dependen de múltiples actores y entonces proponen una metodología para explorar cómo estos actores calculan bajo el costo y el beneficio si cumplen o no cumplen las órdenes de estas decisiones judiciales. En este libro se aplica esta metodología a casos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de Justicia y Paz. Ambos libros recientes, relevantes e importantes para el debate de teoría jurídica y derecho constitucional en el país, así que les invito a conocerlos.